Che, hoy me pidieron un autógrafo a la calle. ¿Nos vamos por arriba? Ah, ni me digas. Yo estuve todo el día firmando. Viejo, un gancho. Firmado por triplicado. Gordi, ¿me firmás este cheque, por favor? Pero no sabés quién soy yo. El violero de gorrión en llamas. Toma, firmame un autógrafo, por favor. Ahorrá con Speedy Duo Plus. Internet 10 megas Wi-Fi, más llamadas locales ilimitadas, también a celulares. Con un 35% de descuento. Y si lo contratás en la web, duplicás el tiempo de promo. Speedy, más conectados, más internet.